Ascienden los contagios de la viruela del mono en el país y en Antioquia. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, el departamento registra nueve contagios, la mayoría de ellos en Medellín. En los últimos tres días, los contagios de la viruela del mono en el país crecieron en un 34%. De 55 casos positivos, se pasó a 84. En Antioquia también crecieron las cifras. En Antioquia en específico hay nueve personas diagnosticadas, de las cuales uno ya está recuperado. En promedio de edad en Antioquia está en 3, 30. A nivel de Colombia está en 37. A partir del martes, las pruebas del laboratorio serán procesadas en Antioquia. Las pruebas son de tres tipos. Son por orofaringias, son por sangre o igualmente se hace de la vesícula o de la escama que tenga. La Secretaría de Salud habilitó un micrositio en la página web de la Gobernación de Antioquia para responder sobre las dudas del virus.